Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Inda, muy buen día. Y yo solamente quería decirte que... ¿Qué? Solamente te llamé para decirte que te amo. ¡Apa! ¿Qué frase, no? ¿Qué frase, no? ¿Qué frase? Estamos hablando de la canción, no es que le estoy diciendo a interés que lo llamé para decirte que lo amo. Claro, claro. No creo que me llame... No me llamás generalmente para eso. Te llamo a buscar para decirte, Houston, hay problemas. Siempre te llamo para eso. Por lo general, digamos. Pero, ¿qué tema, qué canción? Sí, esta canción, I Just Called to Say to I Love You. Sí. Te llamé solamente para decirte que te amo, toda esa frase tan larga. Sí. Es el tema que Stevie Wonder compuso para una película que se llamaba... En la traducción literal fue una chica al rojo vivo, que en realidad se llama The Woman in the Red. Esta película fue lanzada en el año 84. Y tuvo un relativo éxito comercial, pero lo que pegó muy fuerte, ahí estamos viendo la película, que la protagonizaba Kelly LeBrucq y Gene Wilder. ¿Qué película? La chica al rojo vivo. Y aquella película tuvo su relativo éxito, pero lo que pegó realmente fue la canción de Stevie Wonder, que la compuso para este fin. Stevie Wonder era un cantante, es un cantante, es un músico destacado de ritmo en blues, de blues. Luego se dedicó un poco más al pop, pero esta canción es amada y odiada por los fans. ¿Por qué? Porque la consideran cursi. ¡Ah! Es una canción que por ahí no iba... Muy comercial. Muy comercial, demasiado pop, que no iba mucho con el perfil de Stevie. Entonces, al principio, cuando se lanzó en ese año, en el año 84, mucha gente la criticaba porque la consideraba cursi para el estilo de Stevie Wonder. Ajá. Pero, sin embargo, con los años, las generaciones, es una canción que entró muy fuerte en las generaciones, que lo siguieron y muchos años más en esta época todavía, se sigue escuchando la canción y sigue conmoviendo. Y es una canción que a él le dio muchos frutos y muchas alegrías porque finalmente ganó un globo de oro y también ganó un Oscar a la mejor canción en el año 84 justamente por la película. O sea, le valió el Oscar. Que aquella vez también, como la canción era muy criticada porque no era su estilo, era muy cursi, y así, él cuando subió finalmente al escenario, decidió agradecer, porque lo admiraba mucho, a Nelson Mandela. Ajá. Entonces, cuando él sube, dice, me gustaría aceptar este premio en nombre de Nelson Mandela. Obviamente generó un aplauso. En ese momento, Nelson Mandela llevaba 22 años preso en Sudáfrica porque, bueno, era un enemigo de la Parquei y luchó mucho contra eso. Y en ese momento ya llevaba 22 años preso justamente por el gobierno que estaba a cargo de, o manejaba Sudáfrica. Ajá. Entonces, él le dedicó el premio a Nelson Mandela y justamente recibió ese aplauso cerrado de todo el público presente en los Oscars por esta dedicación. A partir de eso, Sudáfrica, el gobierno de Sudáfrica en ese año, en el año 84, 85, prohibió a Stevie Wonder en Sudáfrica. No se podían pasar sus canciones y mucho menos esta canción que había ganado el Oscar. Fue prohibido justamente por esta situación. No, a ver, diga. ¿Y cómo nace esta canción? Porque siempre hay una historia detrás de las canciones, ¿no? Es siempre la que menos esperan, la que menos quieren y terminan convirtiéndose en gran éxito comercial. Él cuenta que era un tema que ya lo tenía en sus archivos, que la melodía ya la tenía un poco armada, trabajada. Y simplemente tenía el estribillo y lo que es ese riff que escuchamos siempre en el teclado. Él le agregó algunos sintetizadores, algunas máquinas, que es un sonido más robótico, que es lo que se escucha un poco. Y dice que en cinco minutos la terminó. Y finalmente la presentó, no solamente compuso esta canción para la banda de sonidos, sino como siete canciones más de la banda de sonidos son de su autoría. Pero esta fue la que pegó de una manera muy fuerte. Y él dice, simplemente me llevó cinco minutos. Y cuando la compuse, en mi cabeza yo cantaba con los Beatles, dice. Porque él amaba los Beatles. Y dice, me imaginaba cantando esta canción con los Beatles, decía él. Después, tiempo después, dice, cuando asesinaron a John Lennon, dije, mi sueño nunca será cumplido, digamos. Bueno, porque él estimaba que era alguna vez en su vida capaz que podría llegar a cantarla con los Beatles. Y Steve Wander, vayamos a contar un poco también su historia, ¿no? Es un grande de la música mundial, es un fenómeno, es un genio. Porque muchas veces solamente conocemos esta canción y no sabemos quién es este artista. Él ya a los nueve años, entre los nueve y doce años, ya era multi-instrumentista. Tocaba varios instrumentos, la batería, el piano, la armónica. Y cuando lo descubren, una discográfica a los doce años, lo descubren y se dan cuenta que era un fenómeno. El productor Barry Gordy lo descubre, del sello Mattown. Y él lo bautiza Little Steve Wander, porque era un fenómeno. Ya a los quince años, cuando grabó su primer disco, en Estados Unidos fue el número uno en Estados Unidos. Desplazando en el número uno, en esa época, a los Beatles. Y llegó a los quince años a estar nominado a dos premios Grammy. Ya era un fenómeno musical que se dedicó. Obviamente su música era más relacionada con el blues, el rhythm and blues. Y después se fue alejando un poquito más de eso, más a lo pop. Y finalmente esta canción que termina siendo una balada, algo más melosa. Que para algunos de sus fans, sigue cierta resistencia, porque lo considero un tema cursi, que no representa tanto a Steve Wander. Pero es un hombre que tuvo una vida muy dura, porque él cuando nació, sufrió un daño en sus retinas. Cuando era bebé, estuvo en una incubadora, porque nació prematuro. Y el exceso de oxígeno dentro de esa incubadora le provocó un daño en sus retinas y quedó ciego al poco tiempo de nacer. Está loco. Pero sin embargo, él ya a los nueve años demostró un talento inusual para su edad, de aprender documentos a la vez. Y entonces eso lo transformó en un fenómeno. Su nombre en realidad se llama Steve Lamb Harway Morris. Ah, ponete un nombre. Y este productor, cuando lo descubrió a los doce años, le puso Steve Wander. Era una maravilla de la música. Así que bueno, esa fue un poco la historia de Steve Wander, de quien muchos lo conocen por esta canción. Pero tiene una larga historia musical, considerado un genio de la música, admirado por Michael Saxon, Diana Ross. Grandes músicos, digamos, del mundo que lo admiran. Incluso él después pudo tocar, no tocar, tuvo unos recitales y pudo, cuando ya fue liberado Nelson Mandela, pudo estar con él en un festival y estar junto a él, después de haberle dedicado en el Oscar justamente el premio que había obtenido. Bueno, qué interesante, Dani, gracias. Siempre aprendemos un poco de artistas que escuchamos mucho y que por ahí de canciones como estas, ¿no? Que no sabemos de dónde vienen. Un crack desde pequeñito, como vos decías. No, la verdad, uno cuando lo comienza a descubrir, dice, doce años, o a los quince años que haya desplazado el primer lugar de los Beatles a los Beatles. Y después, a la versión de dos premios, el Grammy muestra lo genio que era. Y sigue siendo un crack. Y sí, justamente, el 13 de mayo cumplió 74 años. Así que sigue tan vigente. Bueno, Dani, gracias, gracias, ¿eh? Bueno, ya vendremos la próxima con otros temas más que ahí que tenemos guardados.